¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en otro programa más de esto que dimos en llamar un buen rato, el programa de la tele, acompañándolos. Después de unos buenos programas, aparecí yo, agradeciendo por supuesto a la gente que nos estuvo haciendo el aguante y la suplencia del calle, que seguramente lo van a seguir haciendo. Pero hoy tenemos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes, así que eso es bueno, un ratito en un buen rato. Les quiero contar que como siempre trabajamos para ustedes, Daniel Ríos en cámara, Darío Mosqueda haciendo notas en la calle y mi nombre es Llorina López. Todo por Intercable García, como siempre agradeciendo a Edgardo García, a la gente que trabaja en Intercable García, que nos dan la posibilidad de que podamos llegar a todos ustedes a través de nuestras cámaras. Mis amigos, como siempre nosotros tenemos muchísimas cosas para contarles, para mostrarles imágenes imperdibles. Así que los invitamos a que nos puedan acompañar en este día sábado, pronosticado algo de lluvia, así que vamos a ver qué pasa. Les recordamos que estamos todos los días sábados de 13 a 14 horas por canal número 3 de Intercable García. Y en esta oportunidad, en este primer bloquecito, les vamos a presentar lo que fue el Moto Encuentro. Un encuentro de motos realizado en la localidad de Macallé. Ustedes saben que tratamos de cubrir todos los espectáculos, eventos que surgen o que pasan en nuestro pueblo, alrededor de nuestro pueblo y en todo el departamento. En esta oportunidad, se estuvo realizando en la localidad de Macallé, el encuentro de motos. Muy lindo, muchísimos jóvenes participando de este evento, realizado por Lichoproducciones con la compañía de la gente de la Municipalidad de Macallé. Buenas imágenes, entrega de premios, de trofeos, con palabras de algunas autoridades. Y por supuesto, todo lo que ustedes quieren ver aquí, en un buen rato, con las cámaras de Dani Ríos, nos vamos a agarrar. ¡Gracias! 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 Lintas imágenes, las imágenes del encuentro de motos que se realizó en Macallé que según han prometido los organizadores que se van a seguir realizando para que los jóvenes puedan tener un lugar donde demostrar sus habilidades y por supuesto esto que tanto les apasiona que es los motores de moto en este caso. Continuando con el programa y en este segundo bloque tenemos que agradecer muy especialmente a la gente que nos acompaña, estamos ya armando nuestro spot publicitario, dentro de muy poco tiempo va a salir al aire, aquellos que se quieran sumar los invitamos a que por supuesto se comuniquen con nosotros a través de nuestro correo electrónico o bien a través de nuestro número telefónico. Para continuar con el programa ahora lo vamos a invitar a disfrutar de este bloquecito pero antes queremos agradecer muy especialmente a Francis Agüero con fotografías, filmaciones, ustedes saben que para todos los eventos ahí está Francis recorriendo todo y por supuesto tomando las mejores imágenes y las mejores fotos. En esta ocasión agradeciéndole ya que nos hace un aporte muy útil y por supuesto que es indispensable en el programa que es la cámara, así que para ella un saludo muy especial y pueden contratar sus servicios en la localidad de La Verde. Continuando con el programa y en este segundo bloque vamos a invitarlos a disfrutar ahora de la Feria de Ciencias, ustedes sabrán como papás, como hermanos, inclusive algunos alumnos que ven el programa que en esta fecha se realiza en los distintos establecimientos, tanto primarios como secundarios, la Feria de Ciencias que tiene que ver con temas de la actualidad, se tratan de distintos temas, temas de interés, temas científicos, que los alumnos de las distintas institucionales que los alumnos de las distintas instituciones hacen sus trabajos para poder explicar y para poder demostrar sus habilidades a la comunidad que se acerca a presenciar dicho evento. En esta ocasión las cámaras de Un Buen Rato se trasladaron, Daniel Río fue hasta las instalaciones del set número 85 de la localidad de La Verde porque allí se estuvo realizando hace unos días la Feria de Ciencias. Temas interesantísimos como educación vial, el aborto, otros temas científicos, tecnológicos, todo es todo en esta notita que tenemos para ustedes y que por supuesto se lo presentamos en este programa. Un buen rato. ¿Puedes comparar las dos ciencias, la matemática y la física? ¿Se acuerda a la labor? ¿Nos vemos que todas las situaciones cuadráticas y las instrucciones? que son las que son las gráficas de todas las situaciones cuadráticas son parábolas. No, 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 no. dulce de guinaco, dulce de pomelo, picle, dulce de mamón, tarta de verduras. En la mano, en la mano, en la mano, en la mano. En la mano, 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 en la mano. La mano, en la mano, en la mano. En la mano, en la mano, el dada verdadero, enla Been con mucho con una cara, en la mano, el baile ordenador. He King web,شuru de la pirata. Alaret Digital, Tarta de Domin Veterans, centro de summoner, El objetivo es probar el pegache diferente de una de las personas que se hacen en el futuro y se hacen en el futuro y se hacen en el futuro y se hacen en el futuro. Las personas que se hacen en el futuro y se hacen en el futuro y los otros. Se hacen en un futuro y se hacen en la que la gente se hacen en el futuro. Si no se hacen en el futuro y no se hacen en el futuro. ¡Gracias! Así hicimos una alumna de novena y octava. Son para que los chicos respeten las señales. Por ejemplo, no correr, no escribir en las paredes, la sala de profesores. Acá tenemos las señales de tránsito. Se vencidas y son de color amarillo. Se previene la salida de niños ciclistas, las señales, las comunidades, comisarías en todos lados. Se viene también una alzada para la visa. Las transitorias solamente están en un momento. Estas están en los lados de construcción. Son de que una lanza. ¿Qué informativa? No dice dónde están las cosas. Por ejemplo, no quiero ir a la plaza o algo nuevo. Eso nos informa de dónde están. Dónde están las cosas. Las pecamentarias son las que tenemos que enfrentar. El límite de velocidad máxima, la mínima, el pares, el prohibido estacionar, el accionamiento exclusivo. Son de color rojo. El embarazo de una iglesia es el periodo que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo secundado y el momento del parto en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. Como la interrupción de los ciclos menstruales o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. El término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. En la especie humana, las gestaciones suelen ser únicas aunque puedan producirse embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción asistida está haciendo aumentar la incidencia de embarazos múltiples en los países desarrollados. El embarazo humano dura unos cuarenta semanas desde el primer día de la última menstruación y tres derechos de la prefundación que serían aproximadamente unos nueve meses. El primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo y el inicio del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad del feto aquel que a partir del cual puede sobrevivir extraútero sin soporte médico. ¡Pum! 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 Buenos días. Somos alumnos del segundo Primero Sociales. Y mi nombre es Guadalía Fatima. Aleira Adriana. El día Marcos. El lanzo, Facundo. El día de julio. El lanzo de pilas de colores. Pila. Se llama ordinada, obviamente, pila eléctrica a un dispositivo que genera eléctrica por un proceso que tiene que mostrarse todo. Para hacerlo posible, son las pilas que usamos siempre en controles, las calculadoras y todo lo que necesiten pilas. Hoy vamos a explicar cómo hacer pilas ecológicas que no dañen el medio ambiente. Los materiales que utilizamos son... dos limones, monedas de cobre positivo, de cobre, pinzas de cocodrilo, pinzas de cocodrilo, dos cables eléctricos y una calculadora. Totalmente desarmada. Está desarmada sin ningún tipo de pila ni material. En este caso, las calculadoras podían probar con reloj o esas cosas. Controles y televisión. Para la elaboración de esta pila, los elementos utilizados en su funcionamiento forman parte de un conjunto de elementos que al encontrarse ensamblados de forma amoriosa, como los del zinc, tornillos albacinados y cobre y la moneda, y el ácido cíclico que el limón constituyen una batería. Ahora vamos a dar al procedimiento. Tomamos el limón. Hacemos dos cortes en los polos. Introducimos un tornillo y la moneda de cobre. Con un extremo del cable se liga el tornillo y con el otro extremo del cable se conecta la moneda. Esto es ciencia pura. Los muchachos van a hacer andar una calculadora con dos minutos. Un extremo libre de los dos cables, uno en hilado con el tornillo y otro con la moneda. Se conecta también a cada terminal de la calculadora. El líquido es semejante al que utiliza la batería. El líquido que se pone en la batería. Conectar la polaridad de forma correcta con el polo positivo y la moneda y el polo negativo. ¿Punciona? 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 ¿Puede bien? Sí, funciona. ¿Puede bien? Hacete una cuenta. ¿Puede bien? ¿Puede bien? ¿Puede bien? Sí, perfecto. Nuestra conclusión es utilizar la pila a base de ácido cítrico como sistema didáctico que demuestre la existencia de diversas formas biodegradables de obtención de energía. Este modelo de órgano artificial de electricidad solo es un paso a la inspiración para la creación de pilas que no contaminen el planeta, manteniendo así el ambiente generalmente de una manera sana para que las próximas generaciones puedan beneficiarse con ello. ¡Muy bien! 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 Ahí estaban las palabras y las explicaciones de los alumnos del SEM número 85, acompañados por docentes, por directivos, por todo el personal de esa casa que estuvo apoyando una vez más a todas las iniciativas que salen desde esa institución. Bueno, felicitaciones a los alumnos y a los docentes que instan día a día a que estos alumnos puedan realizar este tipo de actividades y por supuesto de creatividad porque ponen en práctica toda su creatividad. Continuando con el programa, les queremos recordar que como todos los días sábados y domingos, ustedes tienen la posibilidad de elegir. Tienen muy buenas opciones en Intercable García. Para este fin de semana, como todos los fines de semana, van a poder ver hermosas películas que tienen preparados para ustedes sábado a partir de las 22 horas y domingo también a partir de las 22 horas. Así que están todos invitados a disfrutar del canal número 3 de Intercable García. Continuando con el programa, en esta oportunidad que vamos a presentar el fin de semana pasado, ustedes saben que se realizó el Día del Niño en las distintas localidades del departamento. Esta nota que vamos a presentar a continuación, en realidad culminó el domingo las festividades del Día del Niño porque ya durante todo el mes de agosto se vienen realizando actividades en la localidad de La Verde por el Día del Niño con encuentros, torneos de vole, de fútbol, de deportes, distintos deportes que se vienen dando en la localidad de gente que trabaja, la gente de cultura del municipio y toda la gente que papás que de alguna u otra manera apoyan al deporte y a todas las iniciativas que el municipio tira para los jóvenes. En esta oportunidad se vivió una fiesta muy linda en la plaza local, allí hubo distintos personajes que participaron de esta festividad, hubo un grupo de cultura de la provincia que se trasladó hasta esa localidad para llevarle a los chicos en su día títeres, castillos inflables, payasos, la verdad que es muy pero muy bueno. De más está decirle todo lo que había con respecto a juguetes, se hicieron sorteos de bicicletas, pero ustedes lo van a ver a través de esta nota de las cámaras de Dani Río que estuvo tomando todas las imágenes y que por supuesto las tomamos para ustedes aquí en nuestro programa un buen rato. Bueno, vamos a cantar un rato, ¿quieren cantar? Bueno, esta canción, como dijo mi amigo, yo me presento, soy Lucas y él es... Camilo ¿Cómo me llamo yo? ¿Y él? Bien Bueno ¿Quién eres, amiga tuya? Lisa, ¿quién es amiga tuya? Hola, chicos Toto va a jugar y ustedes apenas tienen unas banderitas. ¿Quieren jugar con nosotras, flaquis? Nosotras nos podemos enseñar a jugar si quieren. Nosotras nos podemos enseñar a jugar si quieren. Nosotras nos podemos enseñar a jugar si quieren. Vamos a hacer una cosa porque mirá, tienen cara de muy triste, Fernanda. Si jugamos con ellas, hangá. Son muy flaquitas, están muy indefensas. Pobrecitas. Esas no toman ocho platos de sopas como nosotras. Pero igual las queremos. Vamos a jugar todos juntos. Dale, por favor. Espera, vamos a jugar a los chicos. ¿Jugamos todos juntos o no? ¡Sí! Estos son todos muy buenos, ¿ya? No, 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 no. Un ratito, hermano, vamos a hacer la abuelita. ¡No, no, no, no! Pero ¿sabés qué? Le vamos a llamar a nuestro amigo. ¿Viste que va a tener todos los tíos famosos? Yo tengo un amigo que es famoso. ¿Quién es tu amigo? Mi amigo dice que toca la guitarra, que canta canciones, que se ha vuelto internacional. Porque, por ejemplo, hoy está en el País de la Verde. A veces está en el País del Nunca Jamás. El otro día se fue al País de Corrientes. Bueno, es así internacional, anda de localidad en localidad. Le vamos a llamar. Parece que trajo algo. ¡Luki! ¡Luki, Luqui! ¡Lukitas! ¡Lucas! ¡Ah, encima parece que vino acompañado! ¡Ay, lo re lindo el chico que me... ¡Hola, Luquis! Y vino también ese otro. Ustedes no se van a juntar con nuestros amigos porque son muy lindos. ¡Hola, Luquis! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, grandes! ¡Hola, grandes! ¡Hola, grandes! ¡Hola! ¡Bien, bien! ¡Vamos mejorando, vamos mejorando! ¿Cómo están, chicos? ¿Lo están pasando bien? ¡Sí! Bueno... Yo no era lobo. Bueno, cuando estábamos viniendo para acá, vimos muchas cosas por el camino. Tuvimos... Tuvimos... ¡Atención! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ah, no! Ya viene corriendo, 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 corriendo. ¡Uno! Así que vamos a esperar. ¡Ah, no! ¡Ahí doblón para otro lado! ¡El mil... mil doscientos treinta y nueve, a las... ¡A la una! ¡A la una! ¡Y a las cuatro! ¡Ah, no, a las tres! ¡Muy bien, chao! ¡Atención, veinticinco vivienda! ¡Barrion Cés! ¡Viña del Parque, Rosado! ¡Cuatrocientos! ¡Noventa! ¡Cuatrocientos noventa! ¡Con los rosados del barrio... ¡Viria del Parque, Barrio Ancé, veinticinco vivienda! ¡Cuatrocientos noventa! ¡A la una! ¡Cuatrocientos noventa! ¡A las dos! ¡Y cuatrocientos noventa! ¡Ay, no le vamos a dar un cachito de vida, por lo menos, eh! ¡Si por ahí no está durmiendo! ¡Cuatrocientos noventa! ¡A las tres! ¡Vivia del Parque, Barrio Ancé! ¡Mil doscientos noventa y dos color celeste! ¡Mil doscientos noventa y dos color celeste, Barrio Veinticinco vivienda! ¡Mil doscientos noventa y dos a la una! ¡Mil doscientos noventa y dos a las dos! ¡Mil doscientos noventa y dos! ¡Ahí le hemos pegado una mirada! ¡Mil doscientos noventa y dos! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Color azul! ¡Farón para el Barrio Ancé! ¡Vivia del Parque! ¡Mil doscientos noventa y dos! ¡Color celeste! mil doscientos treinta a la una y aquí está qué suerte, vamos a hacer vamos a cortejar los números correcto, ¿cómo te llamas? Dolores Marlene Dolores fuerte el aplauso entonces para Marlene Dolores del barrio ahí va a ser entrega entonces el señor Marlene Dolores Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Yo te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi, lo que vi, los autos, los autos, semáforos, semáforos, los charcos, los charcos, vecinos, vecinos, hola. Yo te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi, lo que vi, mosquito, mosquito, la estatua, la estatua, los perros, los perros, los carros, los carros, Yo te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi, lo que vi, lo que vi, las vacas, las vacas, el teléfono, el teléfono, ring, 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 Los chicos, los chicos, los chicos, yo te cuento del camino lo que vi, 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 lo que vi. A mí veníamos el entusiasmo de los niños en este su mes Porque en realidad todo el mes de agosto en La Verde es el Día del Niño Y la alegría en sus rostros al recibir una bicicleta, al recibir un juguete, un pan dulce Felicitaciones a la gente del municipio, de la localidad de La Verde A las autoridades que hicieron posible que este evento se pueda realizar como cada año En esa localidad Continuando con el programa en esta oportunidad queremos contarles que este es nuestro programa número 20 Así que terminado el programa tenemos por acá Champagne Tenemos algunos sanguchitos para acompañar el Champagne Y por supuesto festejando nuestros primeros 20 programas Saludos a la gente que siempre nos hace el aguante A la gente que está al lado de nosotros y nos apoya incondicionalmente en esto que es el programa de la tele Un Buen Rato Que hasta que podamos lo vamos a seguir por ahí con algunas discontinuidades Pero tratamos de ser lo más firmes en este proyecto Continuando con el programa le vamos a presentar ahora una nota Darío Mosquera y Daniel Ríos tuvieron la oportunidad de charlar con Ramón Peña Presidente del Consejo de la Municipalidad de La Verde pero que en esta ocasión está a cargo de la Intendencia Debido a que el actual Intendente de Don Héctor de la Verde se encuentra con algunos problemitas de salud Así que Ramón está al frente del municipio Estuvimos charlando con él porque nos comentaba justamente de las festividades del mes del niño Y también de algunas inquietudes que tienen que ver con el nivel terciario Que parece que ya van a dar comienzo las clases Tantas preocupaciones y muchísimas veces incertidumbre en el tema Todo eso lo aclara Ramón Peña a cargo de la Intendencia del Municipio de La Verde en esta nota Para que todos aquellos que se inscribieron en el nivel terciario para maestras jardineras Ahora les llevamos la tranquilidad a su casa de que van a dar comienzo las clases por supuesto Y que ya está todo predispuesto para que sea de la mejor manera posible Los invitamos a escucharlo a Ramón Peña a cargo de la Intendencia de la Municipalidad de La Verde Bueno queridos amigos televidentes Desde Un Buen Rato Televisión por Canal 3 de Intercable García Estamos aquí en la localidad de La Verde para charlar con una de las personas que está a cargo del evento Una de las personas, porque son varias en realidad, de las que están a cargo del evento Que hace minutos nada más pudimos ver con lo que tiene que ver con los festejos del Día del Niño En realidad el mes del niño en la localidad de La Verde Muy buenas tardes a nuestro amigo Ramón Peña Quien tuvo la gentileza de recibirnos para comentar un poco sobre estas actividades A la comunidad de La Verde y por supuesto también dar a conocer a toda la comunidad de La Pachito y de La Escondida Buenas noches Buenas noches Darío y buenas noches a todos los televidentes Bueno, la visita Ramón era para que nos comentes un poco sobre las actividades que vinieron realizando Con respecto al Día del Niño, por decirlo Día del Niño, porque sabemos que aquí en la localidad de La Verde No se ha tomado un día como festejo, sino en realidad lo que hicieron es el mes del niño Un poco para que nos cuente sobre las actividades que vinieron haciendo Y aquellas actividades que todavía restan por hacerlo durante este mes Esto se toma una decisión no solamente en la parte ejecutiva Sino se está trabajando con una mesa de gestión donde a través del trabajo con todas las instituciones Se logra sacar a través de un consenso que se haga el mes del Día del Niño Empezamos el primer domingo de agosto en la plaza central con sonido, música infantil, concurso de canto Y la actuación de un grupo de resistencia de hada cadávera Donde trajo circo, donde trajo payaso, animación y castillo infiable Esa fue la parte inicial de la apertura del mes del Día del Niño También se inició el campeonato de vole femenino y vole masculino Ese mismo día empezó el primer día del torneo infantil masculino de fútbol Y quedó para la próxima semana, a partir del martes, miércoles, el torneo de fútbol infantil femenino Que eso lo estamos desarrollando en la cancha de fútbol 5, de propiedad del señor Hermosa José ¿Aproximadamente cuántos chicos participan de estas actividades deportivas? Nosotros tenemos la gran colaboración de las instituciones de nuestra localidad Colaboran por ejemplo el CAI, la escuela primaria, la escuela de nivel primario también del barrio Malvinas Y los chicos de la 41 Y también tenemos la gran presencia de los chicos del kilómetro 2 Que presentó tres equipos de las diferentes categorías Nos pusimos muy contentos ya que logramos juntar ese día Todos los chicos de los distintos barrios de nuestro pueblo Pero aproximadamente entre 160 y 200 chicos estamos viendo el campeonato de fútbol infantil Me comentaba hoy fuera de cámara que no solo, como usted lo decía en el arranque de la nota No solo el municipio está trabajando en esto Sino también distintas entidades que colaboran Y tal es así que tienen diferentes días para poder realizar sus tareas Coméntenos un poco cómo llegaron a este acuerdo y en qué consiste Nosotros lo que fuimos haciendo es gestionar e invitar a distintas instituciones Para desarrollar las distintas actividades en el mes del Día Niño Ya que la municipalidad trata de interactuar con las demás Para que de esto surja nuevas ideas de cómo encarar la fiesta del Día Niño Tal es así que el día 12 lo organizó la municipalidad Con sorteo de bicicleta para los 10 barrios que tenemos Teníamos una bicicleta para cada barrio Y la compra de juguete para todos los chicos de nuestro pueblo Que cada niño lleve su juguete a cada pueblo Y la gente, la juventud por ejemplo y la iglesia de nuestra localidad También participaron cuando se repartió el chocolate y se repartió el pan dulce Hay un grupo de estudiantes de nivel terciario que se dedicó a los juegos y al entretenimiento Y un grupo de estudiantes de educación física a las distintas actividades como carrera de bicicleta Carrera de posta, carrera de 100 metros Así que esto fue en forma mancomunada Hasta ahora estamos hablando de lo que ya se hizo ¿Qué es lo que resta por hacer durante este mes de agosto? Sabemos que todavía quedan algunas actividades y cerrar algunas actividades de las que ya arrancaron Sí, queda pendiente por ejemplo dos fechas más del campeonato infantil de categoría varones Y también el campeonato infantil de mujeres que se está desarrollando en la cancha de fútbol 5 Ayer, anoche fue la segunda jornada del encuentro deportivo de femenino Y a partir del día miércoles a la noche el campeonato de handball Hay cuatro equipos y tenemos la grata sorpresa también de que hay un equipo de la localidad de Rapachito Así que aparte de ser el mes del niño, interactuamos con nuestras localidades hermanas Y traemos los chicos para que esto se vaya diversificando la actividad del día lunes Bueno, creo que con respecto a este tema fue bastante clarito Aprovechando, aprovechando ya que estamos porque por ahí por falta de tiempo Hace que no vengamos muy de seguido a la localidad de La Verde Por ahí a tomar algunas notas e imágenes con nuestro camarógrafo Pero también aprovechando su grata acompañamiento acá en esta nota Que nos comente el tema del terciario Que sabemos que en muchas de las localidades que rodean a esta localidad Están muy pendientes de este tema Y sabemos también que mucha, mucha, gran parte de este logro Tiene la municipalidad de aquí de La Verde Coméntenos un poquito cómo está ese tema Porque hay muchos comentarios Y nada mejor que la fuente como para que nos pueda aclarar todo este panorama Quiero remarcar que hoy el terciario es realidad Ese día que entregamos las 25 viviendas de la ANSES Con la presencia del gobernador y el intendente Héctor Grabre Se entregó al vicerector del terciario de Macallé Porque nosotros somos una UES, una unidad educativa de servicio Se le entregó en la resolución donde se abre la UES de la localidad La Verde En el profesorado de nivel inicial Esto es, nace como eje de campaña y como eje de gobierno nuestro Durante estos próximos años Donde dar la igualdad de oportunidad a nuestros jóvenes Ya que nuestros jóvenes van a la localidad de Elisa La localidad de La Escondida y a Macallé Nosotros tenemos un egreso importante en gastos vehiculares de combustible Para poder hacer realidad que nuestros jóvenes se puedan estudiar y capacitar Entonces nuestra eje de gestión era educación y oportunidad para nuestros jóvenes Creo que lo hicimos realidad en poco tiempo Esto es una gestión seria Hicimos un relevamiento en primer lugar De la cantidad de jóvenes que estamos llevando en distintas localidades La cantidad de jóvenes que quedaba en nuestro pueblo por no poder asistir O no tenían esa oportunidad de poder tener un estudio terciario Y a través de un proyecto con la proyección de nuestra juventud Que iba a poder ingresar a esta nueva carrera que nosotros estábamos emprendiendo No solamente de la localidad sino de las distintas localidades Porque hicimos una preinscripción Donde hubo alumnos de La Verde, La Pachito, La Escondida, Macallé, Plaza Y gente de Colonia Elisa, Colonia Unida, Garcita Así que alcanzamos a tener preinscriptos 220 alumnos Con esto hicimos un encuentro con el Ministro de Educación Presentamos nuestra preinscripción, nuestro proyecto Y tirando algunas carreras posibles que queríamos traer en La Verde Y una gran satisfacción fue que nos dieron inmediatamente el profesor a nivel inicial Que hace 12 años nos está dictando en la provincia del Chaco Y nosotros somos la tercera web que se abre a nivel provincia Así que esto es satisfactorio para nosotros Y lograr que nuestra gente pueda quedarse en nuestra localidad Es una alegría enorme Ya que damos la oportunidad a nuestros jóvenes que se puedan capacitar Y que puedan estudiar y puedan ser futuros profesores en nuestro pueblo Bueno, muchas gracias y creo que también este tema un poco está aclarado también Que siempre demandan no solo en nuestro programa de la tele Sino en la radio también, que por ahí la gente solicita esta información Ramón, un agradecimiento muy especial a vos Sabemos que el Intendente Graber en este momento está con algunos problemas de salud Por eso no pudo estar con nosotros Pero una vez más agradecerte por la gentileza de recibirnos aquí en tu casa en este caso Y bueno, las puertas de nuestra programación de Intercable García Y más precisamente de nuestro programa Un Buen Rato Están abiertas para las inquietudes del municipio de aquí, de la localidad de La Verde Muchísimas gracias por darme la oportunidad Quiero recalcar, este día miércoles damos inicio a las clases del nivel terciario en el taller de audiovisual Así que a todos los chicos a partir de las 6 de la tarde de este miércoles empieza el primer día de clase para el nivel terciario También quiero recalcar que tenemos en funcionamiento un secundario técnico con orientación electromecánica El señor Intendente se encuentra en licencia por problemas de salud Ojalá Dios quiera yo esté a la altura para poder cumplir la función de que él viene desarrollando Y que esto se haga de la mejor manera posible Es una oportunidad que tengo de estar al frente de la municipalidad Así que lo trato de hacer de la misma forma Muchísimas gracias por esta oportunidad Bien, ahí estaban las palabras de Ramón Peña aclarándonos Más que nada sobre el tema que tiene que ver con el nivel terciario Que va a dar comienzo en la localidad de La Verde Muchísimos inscriptos que van a poder tener la posibilidad De tener un título terciario en la localidad de La Verde Lo que por supuesto también incluye que muchísima gente de otros lugares Va a venir hasta esta localidad a realizar sus estudios Bueno, ahora sí hemos llegado a la parte final del programa Como siempre es un gusto estar con ustedes En este programa número 20 en esta oportunidad Agradeciendo a la gente de Intercable García, a Edgardo García A todos los chicos que trabajan allí Por permitirnos salir al aire Y poder llegar a la localidad de La Escondida La Verde, La Pachito, kilómetro finiente Perdón, el 48 Así que a todos un saludo muy especial por supuesto Desde nuestro programa Agradeciendo a Francis como siempre Por su amabilidad para con nosotros Este, por tomar estas imágenes A Daniel Ríos, nuestro camarógrafo Que recorre todo el departamento Buscando las mejores imágenes Darío Mosqueda en la calle haciendo notas Mi nombre es Lorena López Que creo que, no sé si estaré en el próximo programa Pero tengo muy buenos reemplazantes Así que eso no es problema Mis amigos, ha sido un gusto Queremos agradecerles Y por supuesto invitarlos Aquellos comerciantes que quieran acompañarnos Estamos formando nuestras tandas publicitarias Así que si usted quiere formar parte de nuestro programa Nuestra familia de la tele Lo puede hacer comunicándose A través de nuestro correo electrónico O bien a través de nuestro número telefónico Como siempre, un gusto Los esperamos el próximo sábado De 13 a 14 horas En el programa Un Buen Rato Canal número 3 de Intercable García Hasta entonces Un Buen Rato 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 Gracias por ver el video.